Truco número 1. El truco por excelencia. ¿Cómo picar una cebolla sin llorar? Creo que he intentado todas las fórmulas conocidas, desde la más lógica a la más ridícula. Esta me la dio un cocinero mientras picaba cebollas a toda velocidad sin derramar una sola lágrima. El truco está en pelar la cebolla y dejarla en agua muy fría durante al menos 15 minutos. Podéis incluso echarle hielo. Al final del vídeo veremos si funciona. Truco número 2. En el vídeo de trucos anterior vimos cómo recuperar una mayonesa cortada. Muchos de vosotros me recomendasteis una manera más simple de hacerlo. Añadir leche a la mayonesa. Truco número 3. Las patatas son un recurso fantástico para acompañar cualquier plato. ¿Tenéis prisa? ¿Cómo cocerlas rápidamente? Muy fácil. Lavamos bien las patatas y las pinchamos con un tenedor. Con la piel y todo las metemos directamente al microondas. Diez minutos a máxima potencia y aquí tenéis las patatas listas para consumir. Truco número 4. ¿Os cuesta limpiar mejillones? Yo uso un estropajo de aluminio, el famoso nanas. Quedan impolutos. Luego les pasas un agua y trabajo acabado en un visto y no visto. Truco número 5. Este truco viene con la firma de Joan Roca, chef del seller de Can Roca. Cómo salar pescados y carnes de forma homogénea y sin pasarse de punto. En vez de salar la pieza directamente lo que hacemos es añadir 100 gramos de sal por litro de agua. Disolvemos la sal en el agua e introducimos la pieza, en este caso salmón, durante 15 minutos. Pasado el tiempo secamos bien la pieza con papel y ya la podemos cocinar. Según Joan Roca, con esta técnica no solo salamos de forma homogénea, sino que el producto se hidrata y conseguiremos una carne más jugosa tras cocinarla. Un trucazo con estrella michelina. Truco número 6. ¿Os pasa como a mí y sois incapaces de pelar un fuet? Yo lo había dado por perdido, hasta que en mi carnicería me dieron este truco. Es demasiado fácil para ser verdad. Simplemente mojo unos segundos en agua la parte de fuet que vayas a pelar. Y así de simple, ya puedes pelar el fuet como si fuera un plátano. Para comprobar que el truco funciona vamos a intentar pelarlo por la parte no mojada. Ya veis que por esta parte el fuet se resiste. El truco funciona. Truco número 7. ¿Cómo conservar hierbas aromáticas frescas? Suele ser habitual que nos sobren hierbas aromáticas y ya sabéis que se echan a perder muy pronto. Un truco para conservarlas durante meses es congelarlas. Primero las picamos bien, en este caso perejil, cebollino, albahaca y tomillo. Luego las repartimos en una cubitera. Vamos a aprovechar también para picar un ajo con un poco de perejil. Finalmente rellenamos con aceite de oliva y al congelador. Una vez descongeladas las tendremos tan frescas como el primer día para poderlas usar. Truco número 8. Un clásico a la hora de hacer postres. Se nos olvida sacar la mantequilla de la nevera. ¿Cómo podemos ablandarla? Hay dos métodos. El primero simplemente rallándola. Fácil, ¿no? El segundo es algo más sofisticado. Calentamos a tope en el microondas un vaso con agua. Vaciamos el agua y tapamos la mantequilla previamente cortada en cubos con el vaso. En dos o tres minutos la tendremos lista. Truco número 9. Un engorro. ¿Cómo evitar que las salsas y cremas creen costra al enfriar? Otra solución super fácil. Solo hay que tapar con papel film el recipiente, procurando que el papel toque la crema. Problema resuelto. Truco número 10. Ideal para algunos postres o para darle naranja a los peques y la engullan sin poner una sola queja. ¿Cómo pelar una naranja a lo vivo? No hace falta mucha explicación, simplemente hay que sacar los gajos de naranjas limpios, sin partes blancas. Y volvemos al truco número 1. Para ver si el agua fría es un poco de agua. Y volvemos a ver si la cebolla ha hecho efecto sobre la cebolla y podemos cortarla con una sonrisa. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo especial, dadle al like si queréis más y parece que este truco también funciona. Nos vemos en la próxima receta, un besito.